Las taquillas de la Plaza de Toros abrirán mañana para poner a la venta o renovar los abonos para la Feria Taurina de 2018. La semana pasada se presentaron los carteles de unos festejos que este año despiertan gran interés, al contar con José Tomás, que reaparecerá en Algeciras tras casi dos años sin pisar los ruedos españoles. Desde mañana y hasta el día 17 queda abierto el plazo para renovar los abonos. Se amplía hasta el día 11 de junio para nuevos abonados y las entradas sueltas saldrán a la venta un día después el 12 de junio. Las taquillas de la Plaza están abiertas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde y el sábado 12 de mayo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. También se pueden adquirir en Internet a través de la página web de la empresa concesionaria del COSO, www.lancesdefuturo.com y de la dirección de correo electrónico taquillaalgeciras.lancesdefuturo.com Los abonos incluyen tres corridas, los días 27, 28 y 29 de junio. Será este último día, el viernes 29, cuando se podrá ver al diestro José Tomás hacer el paseillo en Las Palomas. Junto a él estará en un mano a mano Miguel Ángel Pereira. En cuanto a la tarde del 27 saldrán al ruedo José Garrido, Ginés Marín y Joaquín Caldós. El 28 componen el cartel Morante de la Puebla, El Juli y Andrés Roca Rey.